Isaías 12. Y dirás aquel día, yo te alabo, Yahvé, pues aunque te airaste contra mí, se ha calmado tu ira y me has compadecido. He aquí a Dios mi Salvador. Estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción, él es mi salvación, sacaréis agua con gozo de los hontanares de salvación y diréis aquel día, dad gracias a Yahvé, aclamad su nombre, divulga entre los pueblos sus hazañas, pregonad que es sublime su nombre. Cantad Yahvé, porque ha hecho algo sublime, que es digno de saberse en toda la tierra. Dad gritos de gozo y de júbilo, moradores de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel.